Estar bien Estar bien En este tipo de agua Entonces eso va a ayudar A cortar esa grasita del cuero cabelludo Un cabello seco Vamos a coger la noche anterior De lavarnos el cabello Vamos a coger El aceite de coco Vamos a consentir ese cabello con masajes Hacia abajo En seco Y empezamos a hidratar A masajear Cuando son cabellos crespos Los cabellos crespos son deshidratados Vamos a coger ese aceite de coco Y lo podemos aplicar desde el cuero cabelludo Haciendo masaje Y vamos Es más desenreda hasta con la misma mano Al otro dormimos con él Para no ensuciar la funda Cogemos una toalla La colocamos en la almohada Dormimos muy rico Porque el aceite de coco huele delicioso Al otro día nos levantamos Lavamos muy bien con champú Aplicamos mascarilla Y vamos a empezar a ver ¿Qué? Un cabello más brillante Un cabello que ya no se nos va a enredar Y un cabello que Vuelvo a lo que dije ahorita Nosotras las mujeres somos sensoriales Y es todo lo que nos genere suavidad Nos va a enamorar Y vamos a decir Eso sirve Entonces Esa es de las formas Que yo empiezo a conocer mi cabello Y a tratarlo desde la casa Si ya vemos que con todas estas ayudas caseras No está dando el resultado Ahí si acudimos a muchos centros especialistas en cabello A un profesional Que puede ser el que me corta el cabello O en el caso en el que nos hacen las mechitas Y empieza a ofrecernos ya alternativas Que nos brinda el mercado Para ayudar al cabello El cabello es nuestra segunda cara Para muchas personas es la primera Entonces si la verdad Un buen cuidado capilar Nos va a hacer en todas partes Es una buena presentación Estar bien